Fue casi una semana de expectativa lo que generó Sergio Massa, un maestro a la hora de hacer eso, pero entramos en las horas de la realidad. Y claro, la realidad es la que va a empezar hoy a las 5 de la tarde con el Ministro de Economía, Super Ministro, como pidió off the record su equipo que lo llamen en los canales de televisión, y falta poco también para que a las 7 y media de la tarde, 7, 7 y media de la tarde, haga su primera presentación de medidas con conferencia de prensa. Va a ser efectivamente un baño de realidad para un gobierno que se reformuló completamente, que ayer tuvo incluso su simulacro de asamblea legislativa, en un ratito lo va a repasar Noe, pero fue toda una puesta en escena, una entronización de Sergio Massa que se va a completar hoy en el Salón Blanco cuando estén desde Moria Kazan hasta Máximo Kirchner, probablemente pasando por el embajador Yankee, hablando de influencias de las potencias grandes. Y la verdad, Massa va a tener que hacerse cargo de algo que ya se devoró a hombres que hasta ahora venían a aportarle su volumen político a un gobierno que por su diagramación, por su diseño original, como me dijo hoy un dirigente importante esta mañana, viene perdiendo 3 a 0. Bueno, el de Massa es un intento por empatar agónicamente, como hizo Tigre este fin de semana, aunque sea sobre el final, aunque sea para llegar al final del mandato, con algún resultado en lo que le fue más esquivo a este gobierno, que era su principal promesa, recuperar los ingresos de la gente que fueron severamente, dramáticamente recortados por Mauricio Macri. Mauricio Macri insiste con su idea, dice que si gana en las elecciones del año que viene va a ser un ajuste mucho más severo. Horacio Rodríguez Larreta, que parecía el moderado, ahora dice que haría lo mismo y que en realidad lo haría incluso más rápido que Macri. Tiene economistas, Horacio Rodríguez Larreta, que lo asesoran, que recomiendan ahora devaluar. Recomiendan ahora devaluar, por ejemplo, directamente, dejar subir el dólar oficial que está en 140, un 30% por encima de eso, lo cual sería, créanme, sería demoledor para los sueldos, para tu sueldo, para mi sueldo, para lo que gana tu pequeño comercio, para lo que, bueno, nada, deprimiría tremendamente la actividad económica. Ya tuvimos tres de esas grandes devaluaciones durante el gobierno de Macri, ya sabemos lo que fue una devaluación un poco menos cuantiosa, diría yo, de la mitad de la escala, pero también tuvo impacto la devaluación final de Cristina en 2014. Y, bueno, una devaluación ahora es algo que sabe Sergio Massa, tiene que evitar, tiene que tratar de evitar a toda costa. Saben en su equipo que es muy difícil evitarla, que la presión es muy fuerte. A esta hora vuelve a subir el dólar mercado blue, trepa fuerte, trepa 15 mangos el dólar paralelo y vuelve a acercarse a 300 mangos. En las versiones financieras está un poquito por debajo de eso, pero volvió a subir ayer fuerte el dólar bolsa y ahora se mantiene en 280. El contado con liqui también en torno a los 280. Entonces la presión devaluatoria sigue. ¿Qué va a hacer Massa frente a esa presión devaluatoria? Lo vamos a terminar de develar esta tarde. Yo les cuento lo que pude conseguir, como anticipo, de hablar con varios de sus economistas, de los que nombró y de los que no nombró, porque algunos también hay que están armándole el plan que no fueron nombrados en su hilo de tweets de designaciones que abrió el jueves o viernes y que siguió completando hasta esta misma mañana con un nuevo secretario de Economía del Conocimiento que va a ser Sujarchuk, un viejo amigo suyo, el intendente Escobar. En fin, lo que pude delinear es que Massa prepara, por otro lado, un recorte del gasto, o sea, un ajuste, como pide el Fondo Monetario. Dicen ellos que no lo van a hacer con motosierra, sino con bisturí, que eso va a estar a cargo de Raúl Rigo, el secretario de Hacienda. Es rara la definición de hacer un ajuste con motosierra y no con bisturí, porque el bisturí también corta. Claro, es la sintonía fina que prometía Cristina al final de su tercer gobierno, su segundo, el tercero, el kirchnerismo, que nunca pudo hacer, porque estaba debido, justamente, que bloqueaba eso. Ese bisturí pretenden aplicarlo con una segmentación de tarifas que va a ser más rápido y más fuerte el aumento que ya había anunciado Guzmán. Lo que me dicen a mí es que sería más o menos el doble de impactante el aumento de tarifas, o sea, el doble de rápido les va a llegar a los que les quiten los subsidios y el doble de aumento van a tener quienes sigan con subsidios, pero parcialmente, que es toda la clase media y la clase media baja, los que no llegan a ser objeto de la tarifa social, que esos iban a ser perdidos. Ese bisturí, me dicen también, lo van a aplicar con ayuda social. ¿Por qué? Y bueno, porque saben que el impacto del aumento de los alimentos del mes pasado fue muy brutal. Por eso el gobierno ya anunció también un bono de 11.000 pesos para quienes perciben programas sociales. Hay algunos que están alrededor de masa diciendo que va a haber una revisión integral de los planes sociales. Es probable que lo presenten así, sobre todo para contentar al electorado de derecha o a los que Cristina también quiso contentar cuando dijo que las organizaciones sociales tercerizan la ayuda social. Bueno, es probable que en esa revisión se abra un conflicto, porque ahí están en guardia todas las organizaciones sociales movilizadas, ya las opositoras, pero también las oficialistas. Después va a haber algún anuncio de ayuda social adicional. Probablemente refriten este anuncio del bono para los beneficiarios de programas, porque casi lo hizo sin anunciarlo. De programas, porque casi lo hizo sin anunciarlo el gobierno la semana pasada. Lo dijo Alberto Fernández medio al pasar, en un acto, en fin. Quizás reafirmen eso y le agreguen algo más. ¿Por qué? Y bueno, porque dicen que quieren hablarle a la vez al mercado y a la calle. Y al mercado le van a hablar con el ajuste, le van a hablar con el tarifazo redoblado, le van a hablar con los recortes de ministerios, que también son un poco un gesto a la calle, porque hay mucha gente que dice, che, 20 y pico de ministerios es un gastadero de guita, y a nosotros nos están obligando a un ajuste tremendo. Es marginal lo que se ajuste la política siempre, porque el grueso del gasto del Estado es jubilaciones y es asistencia social, y siempre los ajustes recaen mayoritariamente ahí. Esto lo saben los que están detrás del ajuste hace un año y medio, como algunos de los economistas que escucha mucho Massa y que no nombró en ningún lugar, que fueron funcionarios ya en otras administraciones del kirchnerismo. Ese apoyo social, ese intento de salvavidas para quienes quedaron más relegados y perdieron más durante el gobierno de Macri, pero también durante el gobierno de Alberto, lo van a financiar, porque no quieren aumentar el déficit, lo van a financiar con un impuesto a las empresas más grandes, que en realidad va a tomar la forma de un anticipo del impuesto a las ganancias del año que viene, algo que yo vengo comentando desde el viernes, porque lo escribí en BAE, en el panorama semanal, pero que ahora me confirmaron que es uno de los anuncios de esta tarde, va a tocar a 2.000 empresas, alimenticias, mineras, petroleras, financieras, y puede llegar a juntar 200.000 millones de pesos, que es más o menos, a guita de hoy, la mitad de lo que trajo el aporte a las grandes fortunas. Es guita que las empresas igual iban a poner, pero el año que viene, y financieramente al Estado le cambia mucho percibirlo ahora. Por último, hay un paquete de medidas financieras. Esperemos para ver si hay un canje de bonos, que igual es un tecnicismo que le interesa más al que tiene inversiones ahí. Esperemos para ver cómo suben la tasa, qué anuncian respecto de la tasa de interés, las cuotas en definitiva y demás. Pero a muchos y a muchas les queda una pregunta, que seguramente mientras me escuchan dicen, che, ¿y el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Bueno, como dije al principio, quiere Massa evitar una devaluación del tipo de cambio oficial. Pero lo que me dijeron los economistas que le preparan los anuncios es que el dólar ahorro y el dólar turista son dos lujos que el Banco Central no está en condiciones de darse. Y cuando uno mira los números de estos últimos días, se da cuenta que es así, efectivamente. El oficial no está subiendo, pero porque el central está vendiendo reservas a lo pavo. El mes pasado perdió más de mil millones de dólares en sus intervenciones en el mercado único y libre de cambios. Entre ayer y hoy perdió 280 millones de dólares más. La corrida sigue y la presión esta que se expresa en los paralelos se expresa también en el oficial, sobre todo por las compras de energía que están bloqueadas. Bueno, ahí hay que poner el ojo para terminar de ver esta tarde qué realidad se condice con la expectativa que generó Massa. El dólar ahorro, dicen cerca suyo, es una especie de plan social para la clase media porque le habilitás 200 dólares de compra a alguien que después se da vuelta y lo vende en el blue para hacerse la diferencia. Le estamos subsidiando el puré, me dijo uno de los economistas con los que hablé de su equipo. Y el turista es algo que también beneficia a los dos millones de personas que viajan, que viajamos, porque yo también soy de salir al exterior, pero que no es algo que beneficie a la mayoría de la gente. Bueno, estas dos cosas hay que ver cómo las definen porque, claro, también podrían estar de algún modo haciendo un desdoblamiento de facto si hacen que ya no se pueda comprar dólar ahorro o que para viajar al exterior haya que gastar dólares propios, los dólares comprados en el MEP o comprados en el blue o donde sea. Bueno, hay que ver cómo repercute eso en los mercados paralelos. La frazada está muy cortita y Massa ya sabe que generó mucha expectativa para una realidad que va a ser dura. Lo hace porque es la última oportunidad del Frente de Todos y porque es su última oportunidad también, porque evaluó que se hundía con esta experiencia política en caso de mantenerse ahí en la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero hay mucha gente que ya sabiendo esto sacó pasajes a Brasil para febrero con la idea de que se le apliquen todavía las condiciones de hoy y no las que pueden llegar a regir la semana que viene. Es así la Argentina. Es cuando estalla una crisis, un sálvese quien pueda. Este gobierno globalmente había generado mucha expectativa. Se los digo porque me la había generado a mí también. A mucho lo que había que desandar del desastre que hizo económicamente un Macri que ahora no tiene vergüenza en volver a dar consejos. La realidad, lamentablemente, hasta ahora viene estando muy lejos. Vamos a ver cómo le va a Massa en ese juego entre expectativa y realidad. La gente informativa en la boca de sus protagonistas arranco con un audio de Oscar Parrilli muy cercano a Cristina a pesar de que ella le dijo que estaba lento. Bueno. ¿Qué? No, fue él. Eso fue pasar. Bueno, se lo dijo, pero... Está lento, Oscar, dale. Entra por internet. Chequea los portales. Él se estaba... Él se estaba... Porque todos recordamos la respuesta de ella, pero él se estaba haciendo el pícaro. Me siento tan cerca de él desde ese momento. Pero ¿dónde está, Lesslie? Ya está en mi oficina, decía él. No estaba en la oficina. No estaba en mi oficina. Bueno, Oscar Parrilli, de quien yo después de esos audios me siento muy cerca, la verdad, porque lo cagaron a pedos adelante de todo el país. No, y también porque, bueno, se habló de la alopecia. De él también. No, no, eso fue posterior. Otra vez se burlaron de que es pelado, es cierto, Cristina también se burló. Bueno... ¿Él se burló? Digo, Parrilli tenía pelo. Bueno, era toda la realidad. Era un hombre que manejaba la silla de viejo. No se rían tan así. Un objeto de bullying tremendo. Bueno, habló de Gustavo Vélez en FM La Patriada. Hijo esto. Me sorprendió a mí la... Me llamó la atención la salida en particular de Gustavo Vélez. Creo que es un personaje... Eso no fue así. ...que le ha hecho mucho daño a la política argentina con su hipocresía y con su... y las actitudes que tuvo cuando gobernó. Era mi amigo Zeta Orlando el que le preguntaba y, claro, muy fuerte lo que dice Parrilli respecto de quien hasta la semana pasada ocupaba un rol recontra relevante del gobierno, ¿no? Qué raro que no lo dijo antes, ¿no? Hubiera estado bueno que nos avise. Es obvio que el frente de todos como esos grupos en donde tienes que ser último de dignirte porque si no al toque te empiezan a cuerear. Claro, porque a Guzmán también lo están cuereando fuerte hasta los que lo bancaban. Bueno, no, para... A Guzmán lo cuereaban de antes. A Guzmán lo cuereaban en Caino Nacional. Cristina, pero ahora lo bardean los que lo defendían, ¿entendés? O sea, tienes razón, Nahuel. Lo pienso por el hashtag todos con Cristina, ¿eh? Decir que Cristina es imposible que se vaya del lugar donde ella es el núcleo. Claro. Pero si en algún momento Cristina se retira de la política, ¿sabes cómo le van a empezar a dar a todos los que ponen el hashtag todos con Cristina? Ahora, el sector de Parrilli, el kirchnerismo, se peleó con Félix. En realidad, Belli se fue del gobierno de Kirchner por mostrar la foto de Estiuso, que en ese momento tenía un buen vínculo con esto. Después ellos se pelearon también con Estiuso, ¿no? Sí, claro. Como Maza, fue y vino Estiuso. Fue como medio... Del kirchnerismo. Sí, y bueno, medio que Estiuso venía, ¿no? Todo el tiempo. Sí, claro. Bueno, igual esto que dice de Bellis es algo re delicado porque ayer pasó algo muy importante pero que pasó bastante inadvertido que es que Silvina Batakis antes de renunciar viajó a Santa Cruz y firmó el financiamiento por 5 mil millones de dólares para las represas chinas. Todavía ministra de Economía, ¿no? Claro, todavía como ministra de Economía va y habilita ahora porque tiene el manejo de los organismos multilaterales de crédito y de las relaciones financieras internacionales y firma la reactivación de las represas santacrucerias las famosas esas Kirchner-Zeperny que el macrismo le cambió el nombre y qué sé yo. Ahora, Estados Unidos a través de Bellis boicoteó abiertamente dos obras de infraestructura muy importantes de infraestructura energética que tenían financiamiento chino una es esta represa estas dos represas conjuntas y otra es Atucha 3. Hay una minuta de cuando vino acá una subsecretaria de no proliferación de armas nucleares Yankee en abril que pasó también bastante inadvertida porque los medios son Yankee ¿qué quieren que le diga? Los medios grandes tienen esa simpatía y esta funcionaria se reunió con gente de la CONEA les dijo no hagan el reactor con los chinos para Atucha hagan otro miren que los de ellos explotan y qué sé yo y China ya tiene 50 de estos reactores en su país le exportó a Pakistán varios no exporta más porque Estados Unidos bloquea en los países que consideran de su órbita este tipo y cualquier otro tipo de acercamiento ojo yo no quiero decir con esto que posta fuera de la grieta y fuera de joda que tengamos que hacernos del campo chino pero Argentina siempre tuvo así como Estados Unidos su ambigüedad estratégica Argentina siempre se paró de tal manera no desde el peronismo desde antes desde la doctrina Drago desde el principio del siglo XX se paró tratando de hacer equilibrio no alinearse como si hizo Macri cuando vino acá y como parece que Belis quería también ¿no? bueno quería y consiguió efectivamente claro porque bloqueó apareció esta ventana de oportunidad mira Silvina Bataki que creo que no tiene todavía un mes en el cargo y ya firmó el financiamiento para las represas es increíble de vuelta busquen las notas sobre Ann Ganser si la encuentran porque incluso Belis faltaba reuniones no respondía pedidos todo con tal de demorar cualquier cosa que ocurriera con los chinos es increíble 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 bueno ayer pusimos la segunda parte del reportaje a Pablo Iglesias el fundador de Brotes mira mira lo que nos venimos a enterar con ese fallido fue con guita de española ahí está la internacional socialista financiando el programa de radio estuvo en Brotes Verdes en el programa que hacemos en la tele con Nahuel con Gaby Vulcano que estaba ponía fulano o dijo demandarte dinero estaba en 9 cuando se fundó así que en todo caso también quedó manchada él fundó Podemos fue vicepresidente de España y habló de los movimientos sociales habló del ingreso universal y otras cosas escucha lo que dijo los movimientos sociales son una condición de posibilidad de la transformación social y de la tensión ideológica dentro de la sociedad cuando yo estaba en el gobierno insistía mucho en que si los movimientos sociales se calmaban como consecuencia de que hubiera gente más o menos cercana a ellos en el gobierno no íbamos a tener la fuerza suficiente para impulsar determinados cambios un gobierno está sometido permanentemente a presiones y las presiones empresariales sobre los gobiernos están muy bien organizadas y dirigidas políticamente los movimientos sociales tienen que presionar también y tienen que presionar movilizándose haciendo el trabajo ideológico a nivel social y entendiendo que su rol es diferente al rol de gobierno sin movilización social una sociedad se puede ver en manos de los sectores más conservadores que además también se movilizan y también tienen sectores sociales que se organizan en la movilización interesante ¿no? muy interesante digo aplicado a la realidad argentina actual pero yo creo por ejemplo que Juan Grabois ese rol lo tiene más claro acaba de entenderlo porque durante mucho tiempo no se movilizaron está bien es verdad no en la movilización pero si fue crítico del frente de todos creo que el que no ejerce ese rol para nada es parecido que termina siendo más albertista que Alberto no me quiero meter en el show parlamentario de Noe después de lo que pasó ayer con la renuncia de Massa y con la asunción de Celia Moró la próxima hora con todo pero la intervención de Miriam Bregman ayer en esa sesión va en esa línea planteándole cómo los sectores de derecha del campo patrones han salido a la calle han reclamado y demás y han obtenido mucho de esos reclamos a manos del gobierno obviamente puede ser que sea una cuestión de tener la billetera fácil para determinados sectores y no para otros pero bueno falta esa movilización para esos sectores simétricamente la CGT no movió un dedo desde que empezó este gobierno y así están los sueldos o tampoco movió un dedo con el macrismo hizo un par de paros a lo último medio forzada diciendo no nosotros no queremos que nos digan que volteamos el gobierno y bueno nos voltearon los sueldos Daer ¿qué quiere que le diga? esto es alucinante también estaba Diana Conti ayer en el programa de Noe en IP y de repente le preguntaron sobre masa que era medio obvio ¿no? y va de suyo la pregunta ¿no? te está hablando de eso mira hasta Jorge Real está hablando de su programa que habla de cualquier cosa de cualquier lado ustedes no fueron a pedirse un café le dijeron che y masa es nuestro monotema yo la verdad no puedo creer que me digas eso me ofrecieron me dijeron y masitas ¿querés? sí no masita le di te doy masa te doy masa que es otra cosa es curiosa la respuesta de Conti porque parece parece abrigar esperanzas pero después te das cuenta que no tanto a mí me vino un halo de esperanza con la designación de Sergio Massa lo conozco a Sergio y conozco a su familia y es un hombre con tesón que juega ganador no agarra desafíos y no está seguro que va a ganar si le va bien las puertas ese rumbo lo va a tener aceitado pero para mí si le va mal es su muerte política claro me pongo ya este fragmento para enseñar lo que es la bipolaridad en la facultad en la psicología de salud mental porque es espectacular no lo que pasa es Diana Conti es un ultra kirchnerista y al principio parecía que uno bueno veía esa alianza ese pacto ¿no? y después salió la verdadera esto es lo que me piden lo que me piden los compañeros que digan o por ahí la esperanza que abriga Diana Conti es precisamente la muerte política me da mucha esperanza porque si le sale mal esto es la poder además Diana Conti era la que asusaba la reelección de Cristina Cristina Eterna y precisamente Massa fue el que se levantó diciendo yo paré esa reelección claro frenemis ¿no? está lleno el gobierno de frenemis bueno cierro con otro que habla de Massa porque de vuelta todos nos estamos con el monotema pero fijate vos que ángulo novedoso le encontró el doctor Nelson Castro a ver el plan además lo que tiene hay mucho de masismo en todo esto que es esto muy simbólico el plan tiene además etapas esta es la información que yo tengo hasta ahora que una de las etapas va hasta el mundial incluye al mundial y la posibilidad de la Argentina ganadora incluye enero y febrero con la euforia ¿pero qué quiere decir que un plan económico incluya al mundial? esto que les tramito como siempre digo es información que está por ahí circulando pero se le ríen hasta a sus compañeros no hagan eso es nuestro amigo Diego Seymann Diego Seymann la repregunta y dice ¿cómo? y aparte es muy bueno yo lo vi mira a cámara como diciendo ustedes están escuchando lo mismo que yo a los televidentes le tengo que preguntar esto al doctor Ernestol Castro pero ¿cómo puede ser? es alucinante se está creando un gran personaje Diego Seymann y Nelson Castro también porque dice que es información que anda circulando que anda circulando que anda circulando ¿qué? no iba perdón un viaje de Sergio Massa ¿no era a Qatar? sí ¿por qué desconfían de Nelson Castro? vos decís que lleva la valija para las últimas reservas ¿yo dónde te dije que se terminaron las reservas? en Qatar no te dije ¿por qué? hasta yo planifico que en mi vida que la posibilidad de que Argentina yo quiero ser feliz en algún momento en algún momento bueno esa información que circula como hoy ¿cómo la información de que el oso que montaba Putin estaba maestrado? gracias doctor por tanto gracias gracias Alejandro Berkovich Noelia